¿Qué tal? Buenos días, yo soy el Dr. José María Togo, ginecólogo-oncólogo y experto en láser y el día de hoy quiero compartirles un caso. Es el caso de una paciente mía de 47 años, la cual se diagnosticó desafortunadamente con cáncer de mama. El detalle está aquí. Ella se había encontrado una bolita en una de sus mamas, fue a consulta y bueno, pues efectivamente le solicitaron una mamografía. El problema está en que solamente le hicieron su mamografía sin ultrasonido. Entonces cuando revisaron la mamografía, la cual tenía mucha cantidad de tejido fibroso, no se podía distinguir este nódulo. Siguieron pasando los meses y por ende, pues claro, este tumor fue creciendo. Meses después decidió acudir a hacerse un ultrasonido. Y bueno, pues estas son las imágenes en donde ya se ve un tumor mucho más grande, en donde desafortunadamente pues ya no es posible operarlo en este momento. Y también encontramos pues que tiene ya datos de metástasis a nivel axial. Esto es un problema. Entonces yo siempre les sugiero, por favor, que cuando vayan a hacerse su examen anual, exijan a su radiólogo o a su centro de diagnóstico que les hagan la mamografía con el ultrasonido. Porque si no, entonces quedamos a mitades nada más. Y este tipo de casos se pudieron haber diagnosticado a tiempo, evitando así el tener que luchar contra una enfermedad en una etapa más desfavorable. Entonces recuerda, mamografía y más ultrasonido cada año después de los 40.